Hola, soy Felipe y en este video aprenderemos a calcular el GPA, pero este es un GPA financiero que significa ganancias por acción y es el monto que se obtiene durante el periodo por cada acción común en circulación. Bueno, como su nombre lo indica, es la ganancia por acción. Es bastante utilizado por los inversionistas o por los mismos dueños de la empresa para saber si los administradores incrementaron el valor de su empresa. Un GPA más alto obviamente indica algunos resultados más altos. Obviamente se indagan otros aspectos, pero esto es como lo principal. La fórmula para calcular el GPA es, las ganancias por acción son iguales a, las utilidades disponibles para los accionistas que las vas a encontrar en el estado de resultados. Si no estás muy familiarizado con este estado financiero, te dejaré en esta tarjeta un video en el cual explico cómo se elabora poco a poco. Y este es el último valor que encuentras al realizar un estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, dividido entre el número de acciones en circulación. Realicemos un sencillo ejemplo para entender mucho mejor esto. El problema nos dice, el estado de pérdidas y ganancias de una empresa ha determinado que las utilidades disponibles para los accionistas son de 265,300 dólares. Determine el GPA de esta empresa si en total existen 12,000 acciones en circulación. Muy bien, ya tenemos todos los datos que vamos a ocupar. Nos dice que las utilidades disponibles para los accionistas son iguales a, 265,300 dólares. Y que el número de acciones en circulación son de, 12,000. Ahora solo reemplazamos estos datos en la fórmula y obtenemos que, el GPA es igual a, 265,300 divididos entre 12,000. Al realizar la división, obtengo que las ganancias por acción de esta empresa son de 22 dólares con 11 centavos. Para saber si este resultado es bueno o no lo es, lo que se hace es compararlas con las del periodo pasado. Si se incrementó el GPA, implica que posiblemente la empresa se gestionó bien. Si por su parte es igual, implica que pudieron haberse hecho mejoras. Y si de hecho disminuyó, implica que o el entorno o la gestión de los administradores no fue la mejor. Y así de sencillo se calculan las ganancias por acción. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.